LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual Bienvenidos a LUNES INSPIRADORES Hoy en un programa especial En el que hablaremos de jugar David Tomás, bienvenido Pues muchas gracias Hoy vamos a hablar del juego Cómo el juego puede ayudarnos a mejorar nuestra vida A mejorar las organizaciones Y cómo el juego en definitiva nos ayuda a crecer Así que tenemos con nosotros a Inma Marín Que ella es fundadora y directora general En Marimba Juego y Educación Y es una experta en lo que llamamos hoy Gamificación Inma Marín, bienvenida Bienvenida, gracias Oye, un placer, gracias por venir Porque yo creo que es uno de esos temas Que cada vez también, como tantas otras Que están intentando cambiar O al menos mejorar también el mundo empresarial Creo que el juego está jugando un papel interesante Pero oye, antes de hacerte la pregunta Icónica del espacio Oye, David, ¿tú cuánto juegas normalmente? ¿A qué juegas? ¿A qué te gusta jugar? A mí me gusta jugar a todo Yo cojo la vida casi como un juego Intento camificar en mi vida Qué bonita Esa respuesta me ha gustado Todas las respuestas Hombre, si te soy sincero Juegos de mesa Juego poquitos Así que con mi hijo Juego alguna vez Lo que pasa es que ya me gana Entonces ya a veces La frustración la tengo que gestionar Es uno de los poderes del juego Exacto Pero sí Además con los niños Me encanta jugar El juego que genera tantísimas sensaciones Y tantos sentimientos Que depende del entorno Se gestionan de una forma o de otra Y que se pueden gestionar de una forma correcta Como herramientas Y así también a mejorar Ya nos estamos yendo ¿Qué es para ti un lunes, Inma? Play Play total Yo pongo el play Desde que me levanto Aprieto el play Y empieza la semana Empiezas en la primera pantalla Primera pantalla Casilla número uno Seguimos adelante Eso es un lunes Claro, es que para ti hubo un día Al menos Ahora háblanos de tu trayectoria Que decidiste dedicarla al mundo del juego A ver que la gente no nos mal entienda Pero es decir Al entender el juego como una herramienta más Exacto Yo empecé mi camino como maestra Bueno, primero un secreto Y es que yo nací el día de Reyes A mí me trajeron los Reyes No puede ser más icónico Simbólico total Eso ya marca para toda la vida Entonces yo Mi ilusión desde bien pequeñita Era ser maestra Pero cuando empecé a estudiar La universidad autónoma Como la diplomatura en aquel momento A la vez empecé a trabajar de voluntaria Una cosa que en aquel momento era muy normal y habitual En un centro de tiempo libre En el barrio de Belviche Y ahí descubrí la educación en el tiempo libre Lo que luego se ha llamado la educación social Que en aquel momento no existía Y descubrí rápidamente Que a mí me gustaba más el patio que la clase Y me gustaba más la calle que el cole Y dije Ahí el juego en el tiempo libre es el rey Y dije esto es lo mío Y ahí hice un giro profesional Decidí quedarme en el centro de tiempo libre Profesionalizarme allí Y pues poner en marcha el poder del juego ¿Llegaste a acabar la carrera? No, no, acabé la carrera por supuesto Me quedó la ilusión Pues logré pedagogía Pero ella es una mujer de acción Y el juego ahí Digamos en el centro de tiempo libre Descubrí el juego por supuesto Y descubrí los juguetes Y los juegos de mesa Porque desde ese centro de tiempo libre Hicimos una de las primeras ludotecas de Cataluña Y claro, en la ludoteca El juguete es un elemento importantísimo Y descubrí el valor De los juegos de mesa El valor de los juguetes Que normalmente En los centros de tiempo libre En los displays No tienen demasiado espacio Y ahí lo descubrí yo Te iba a preguntar Justamente decías Una de las primeras ludotecas ¿Cómo el concepto? ¿Cómo lo descubrí? ¿Fue una idea vuestra? ¿Visteis en otros países que ya existían? ¿Cómo nace esta idea? Bueno, en ese momento La idea nace porque De ahí nace también Uno de los primeros centros de tiempo libre En Cataluña De funcionamiento diario Y semiprofesional Estoy hablando de los años De 72, 73, 74 O sea, ya con una cierta historia Y viajamos Viajamos sobre todo a Francia Donde el centro de Loa Sierre Allí tenían un prestigio importante La ludoteca Allí tenían un prestigio importante Y visitando centros de tiempo libre Descubrimos el mundo de las ludotecas Y a mí me apasionó Eso juntamente con dos cosas Uno, celebrar en el año 89 Los derechos de la infancia Que era el 30 aniversario de la declaración Cuando se hizo la convención De derechos del niño Donde ahí claramente hay un derecho Que dice el derecho de los niños a jugar Y a mí me pareció Aquello como muy potente Porque que los niños tienen derecho a la salud O derecho a la alimentación Pues ya lo ves claro Pero que alguien escribiera Naciones Unidas Con la misma categoría Que el juego tenía la misma importancia Para la vida saludable de un niño Que eso, pues que tener una familia O tener salud O alimentarse Me pareció que Que tenía algo de trascendente Que yo me estaba perdiendo Eso y un curso Que caí por esas casualidades A causalidades de la vida En el Colegio de Psicólogos de Barcelona Que se llamaba Juego y Salud Mental Y ahí el juego está vinculado a la vida adulta Que eso ya era una obsesión mía El juego no es cosa de niños El juego es cosa de los seres humanos Es una capacidad Como la de razonar Como la de amar Como la de escuchar Como la de comunicar Tan importante Como cualquiera de ellas La capacidad lúdica La capacidad de juego Nos hace mejores personas Y eso lo descubrí en ese curso Y ahí dije Y ahí ya Aquí me quedo yo enganchada De aquí no me mueve A mí No me mueve ni nadie ¿Cuál sería la lógica? Es decir ¿Cómo el juego nos ayuda A ser mejores personas O tener otras capacidades? La capacidad lúdica Abre la puerta A la salud física y mental La actitud lúdica Te permite vivir Las dificultades como retos Te permite sostener el esfuerzo Porque disfrutas Haciendo aquello que estás haciendo Que te divierte o no te divierte Pero lo disfrutas Te produce satisfacción La capacidad lúdica Te permite vivir en el presente Cuando estás jugando Solo estás por aquello En una partida Que no tiene ninguna trascendencia Pero que a pesar de eso Te tiene atrapado absolutamente Con tus cinco sentidos Focaliza tus esfuerzos Todo allí Y eso te permite sostener el esfuerzo Porque hay esfuerzo cuando juegas Lo que pasa es que es un esfuerzo Que no pesa Es un placer Pero es un placer No de gin tonic Y de sultacana Es un placer que te lleva a la acción Te lleva al movimiento Pero a la vez Te hace esforzarte Por conseguir ese reto Que te has propuesto Pero sostienes muy bien ese esfuerzo Porque lo llevas con No te pesa No te pesa Y esto que mencionabas La capacidad lúdica La teníamos entiendo De serie Pero luego la vamos perdiendo Puede ser La perdemos O quizá un poco por Por la forma en que Es que claro La capacidad lúdica Nos hace personas libres O sea Entrenar tu capacidad lúdica Te obliga a entrenar Que el error forma parte del proceso Te obliga a entrenar El margen de error Te obliga a vivir en el presente Como decíamos Y te obliga A entrenar tu capacidad de libertad Tú solamente entras en juego Cuando estás en un entorno de confianza Y te sientes libre El juego nos hace personas más libres Más sueltas Más espontáneas Más naturales Y la sociedad Ni esta Ni las anteriores Personas sanas Personas libres Personas con criterio propio Personas Con capacidades de arriesgarse Personas proactivas Con iniciativa Capaces de tomar decisiones Hombre Pues de entrada Han respeto ¿No? Por tanto eso no se ha estimulado Exacto Incluso el juego Anula esa capacidad Del prejuicio Exacto Estás jugando Estás centrado en el juego Y te da lo mismo con quien estás jugando No hay perjuicio Para poder jugar Es cuando ponemos el juego en la presa Es una de las primeras dificultades ¿No? Como creas un clima De respeto Suficiente Y de confianza Para que ese margen de error Se pueda dar Para que te puedas mostrar espontáneamente Pero el juego te muestra Y ahí está la primera gran barrera Te saca de tu zona de confort Bueno, todavía ahí Pero ahora resulta que Que me voy a poner en una situación incierta Claro, claro Que no sé ¿No? Pero son situaciones que hacen que descubras Que realmente hay personas Que crezcas Exacto Que a lo mejor están dentro de un marco Que de esas líneas no salen No las sobrepasan No se atreven a ello ¿No? Y entonces con el juego Pues incluso en el mismo equipo Descubren que son una persona Con ciertas cualidades El juego te ayuda A conocerte mejor Tus miedos Tus vergüenzas Tus sensaciones de ridículo En qué te lanzas En qué te cuesta más Hasta qué punto te sientes libre Para actuar O para no hacerlo tanto Qué necesitas Para poder actuar o no Te ayuda a conocer a los demás Por supuesto Hay una frase que se atribuye a Platón Yo no la he encontrado en ningún sitio Pero dicen que era de Platón Pero la frase es buena Se conoce más a una persona En una hora de juego Que era un año de conversación Y es verdad Porque en el juego Te muestras espontáneamente Esto lo saben las maestras De parvulario Que preparan las entrevistas Con los padres Viendo una hora de juego De los niños en el patio Y lo sabemos en las empresas Cuando vemos como Y se está utilizando incluso ¿No? Como forma de selección de personal Ver como te muestras Yo tengo una amiga Que se dedica a hacer selección de personal Y es una de las preguntas Que siempre hace Oye, cuéntame A qué jugabas de pequeño Y entiendo que es para saber Exacto En función del tipo de juego Que tienes o tenías Pues qué tipo de persona eres Y incluso estos programas Hemos organizado un evento Que vamos repitiendo Que le llamamos Spark Pool Talent En donde lo que hacemos Es convocar a gente Que quiera Talentosa Les decimos Identificamos talento Y esto lo hacemos Entre cuatro empresas Que nos hemos puesto de acuerdo Hemos identificado Nueve competencias Que nos parecen comunes A las cuatro empresas Convocamos a las personas Y durante todo un día A través de diferentes juegos Que son Que a la vez explican Cuáles son los saberes Y qué hacer De cada una de estas cuatro personas Empresas, perdón Nos ponemos en situación de juego Y de ahí evaluamos Esas nueve competencias Y de ahí identificamos Las personas que nos parecen Que pueden encajar mejor En nuestras empresas ¿No? Porque partimos de la idea Que la carrera El currículum Es importante Está bien Pero lo que acaba haciendo Que una persona Encaje en tu empresa No es sus saberes Sino los valores Las actitudes Las formas que tiene De relacionarse Y eso es lo que acaba De enamorarte Y enamorar A la persona Para que encaje realmente En tu Si he entendido bien Usáis el juego Como proceso de selección Y puedes contarnos Un poquito más De la experiencia Alguna Claro, alguna vivencia Alguna experiencia Pues sí Por ejemplo En este caso Se realizan Con que somos cuatro empresas Una empresa es Utrans Que es Marimba Riedulab Y Universe Una empresa de recursos humanos Cada una de nosotros Organizamos una actividad En una puede ser Un role playing En la otra Con una serie de conjuntos En el caso de Marimba Les damos unos conjuntos De elementos Ponemos a la gente Por equipos Y con esos elementos Han de construir En un tiempo determinado Un juego Entonces ¿Qué vemos ahí? Pues la capacidad De ponerse de acuerdo La capacidad De liderazgo La capacidad De con un tiempo Y con unos recursos limitados Sacar un proyecto adelante O sea Hay equipos Que a la media hora Todavía están discutiendo Si utilizar eso O no utilizarlo Otros que han ido directos Y ahí ves un poco Como delante Utilizas una metáfora Pones a la gente Y además en este caso Les hacemos viajar en tiempo Cuando entran En el espacio Les decimos que En realidad No Es una prueba piloto Que estamos en una nave Que no sabemos Si vamos a volver a la tierra Y que tenemos un tiempo Para descifrar Una serie de códigos Y que Entonces esos equipos Van variando Durante todo el día Es decir Las personas se relacionan Con cuatro equipos diferentes De forma que también Vemos la capacidad Que tienen esas personas De entrar en contacto Cada vez con personas diferentes Y porque también Estamos convencidos Que esta gente Que viene a este evento No solamente puede Ver en nuestras empresas Posibles Empresas Con las que colaborar Sino que entre ellos Son freelance Que son muy potentes Y que entre ellos También pueden haber Colaboraciones Negocio Y futuro Por lo tanto Nos interesa Les ofrecemos Que nos conozcan Pero también Que se conozcan entre ellos Porque pueden salir chispas Que Imprevistas Son beneficios colaterales Que les llamamos De aquello que no tienes previsto Y creamos una comunidad Que se mantiene En donde ellos Continúan su vida Al margen ya De la propia organización Del SPARC En donde Ellos mantienen Sus relaciones Y nosotros Por ejemplo En Marima Hemos incorporado Cuatro personas En proyectos diferentes Que hemos conocido Y nos consta Que las otras empresas Exactamente lo mismo Empresas talentosas Que buscan gente Con talento De manera diferente Se nota que Nuestra invitada de hoy Le gusta su trabajo Te apasiona Te gusta jugar No te he preguntado No te lo puedo negar Claro, claro Desde luego Y por eso te hemos invitado Pero no te he preguntado Cuántas horas juegas tú O cuántas horas Dedicas al mes A jugar Mira, jugamos Me gusta jugar Juego en casa O sea, juego por jugar Hay juegos Soy fan de los hombres Lobos de Casto Negro Me encanta llevar Hacer ese juego Y cambiar los finales Para que nadie Se quede sin Sí, vas a tener que Recomendar algunos Incluso para Para entornos empresariales Soy muy fan Por ejemplo Utilizamos mucho El juego del Dixit En el juego del Dixit Que es un juego De cartas Si vamos a contar Es un juego Con unas cartas Muy oníricas Con unas ilustraciones Realmente preciosas Que además tienen Muchísimas ampliaciones Con esos juegos Con esos juegos Jugamos mucho en casa En familia Con amigos Y tal Pero lo utilizamos mucho En el mundo de la empresa Por ejemplo Para Identificar Para ponernos de acuerdo En de qué hablamos Cuando hablamos de Por ejemplo Valores Los valores de la empresa El valor de la empresa Es trabajo en equipo Es sensibilidad Es respeto Pero cada uno Entendemos por respeto Una cosa Entonces utilizamos el Dixit Lo adaptamos Y en vez de que cada uno Pueda decir la palabra que quiera Pues tenemos unas palabras Que están relacionadas Con los valores De esa empresa O las competencias Que se buscan Y otras en blanco Para que la gente Pueda poner el que quiera Al final es buscar La imagen Que te recuerde más A esa palabra Que se ha mencionado Y ahí se hace un debate Y una discusión Es muy diferente Cuando lo haces así Que me digo Vamos a hablar del valor Del trabajo en equipo La posición es esta A la que pones unas cartas Y la posición ya es A ver cuál Ya es otra A ver si me sale un póker A ver cuál ha puesto Todo el mundo con el dedo arriba Ya está todo el mundo Atento en el presente Entonces nos gusta mucho Utilizar juegos De los que se juegan habitualmente Y llevarlos en el mundo de la empresa Los lobos Los hombres lobos También lo utilizamos mucho Como capacidad de comunicación Capacidad de seducir De convencer al otro A los juegos de roles ocultos Claro que la gente Que nos esté escuchando Que nos está viendo Pues piensa Juegos de mesa Monopoly El RIS Que sí Estos son los abuelos De los que conocemos Juegos de mesa de autor Que es lo que conocemos actualmente Yo creo que es algo Que se está adaptando Mucho en nuestro país Algo que ya es cultural Desde hace muchos años Como es en Francia Como es en Alemania Y es algo que ya Es un clásico Un domingo sacar un juego Y jugar en familia Y incluso Seguidores de autores Me gustan los juegos de fraga Por ejemplo La danza del huevo Por ejemplo ¿Utilizamos a veces La danza del huevo? ¿No has jugado nunca La danza del huevo? No, no En este caso Este es Pues cuéntanos La danza del huevo Es un juego Este autor Que es un autor francés Pero de ascendencia gallega Es uno de los pocos autores Que consigue vivir del juego Porque no es fácil Como no es fácil vivir de los libros Y hay mucha gente que escribimos Pero no vive de los libros Hay que tomar conciencia Que detrás de un juego Hay un autor Como también de un libro Hay un autor Exacto Hemos tomado conciencia Desde hace muy poco realmente Porque hasta hace poco Los juegos los decían Las grandes marcas Exacto Y pues este juego Es de Duca O es de Diset O es de Debir O es de tal Pero no sabías quién Lo había hecho Ahora la autoría Tiene un valor Gracias a la fuerza Que han puesto Los propios autores En defender su autoría Cosa que está muy bien En este caso La danza del huevo Este autor Tiene siempre la obsesión De que los juegos de mesa No sean juegos estáticos Le gusta el movimiento En este caso Es una huevera Para niños En donde hay Una docena de huevos De los cuales La mayoría son de goma Unos de madera Y hay dos dados Uno que te dice La posición En donde has de Colocarte el huevo Que consigas Y la otra Lo que has de hacer Con ese huevo Donde el huevo Puede ir aquí Y el huevo Puede ir aquí Y el huevo Puede ir entre las piernas Y cuando tiras el segundo dado Puede ser que hayas De dar una vuelta a la mesa Puedes ser que hayas De dar un golpe Que hayas de tocar palmas Con tus huevos Sin que se te caigan Porque si tienes huevo Lo has perdido Digamos Claro De entrada Hay una vergüenza Que no veas Claro Tú dirás Y entre adultos Y te cuentan Entonces Bueno Ver como reaccionan Las personas Pero no porque El que no quiera jugar Ya no valga También es muy lícito La persona dice Mira perdona Pero es que Yo ahora mismo No me veo capaz Eso quiere decir Que es una persona muy honesta Claro Y además muy libre De decirte En qué momento está Pues esa persona te interesa A lo mejor más Que la que ves Que está agarrotado Por no decirte Que no Sufriendo Dí que no Se puede decir que no Claro Sí porque En eso Has dado un Un dato interesante Es decir Gamificación Hay mucha empresa Que gamifica O que intenta Aplicar el juego Pero muchas veces Lo hace Solo por el objetivo De poder explicar Que su empresa Hace este tipo De cosas Incluso Obliga a sus trabajadores A realizar estas actividades Entre equipo Un poco Para fomentar Todo este tipo De valores Que estamos tratando Y al final Es que el juego No puede ser una obligación Si no es que pierde Todo su sentido Y su definición Hay tres cosas Tres características De un juego Que si no No están No se puede llamar juego Una es que el juego Es una actividad libre No se puede obligar a jugar Te puede obligar A participar en un juego Pero tú no estás jugando La segunda es que Hay que ser una actividad Placentera Te vas a pasar bien Por eso repites Aunque te cueste esfuerzo Aunque hayas de salir De la zona de confort Aunque hayas de superar La vergüenza de inicio Pero te ha de resultar Placentera Y la tercera Que es la más compleja Es que el juego Es una actividad gratuita Es decir El juego Su finalidad Es el propio juego No es un medio Para conseguir algo Es El juego Es el propio fin Claro Aquí hay dos aspectos Que es la libertad En una empresa Tienes un público cautivo Y la segunda La gratuidad Que en una empresa Tú quieres conseguir Un objetivo Que te reúnen Rellenen una encuesta Que mejore el clima laboral Que te rindan más Que lleguen puntuales O que te escuchen En las reuniones No sé Lo que sea Tú quieres conseguir algo Por tanto Has de cuadrar un círculo Con lo cual Te enfrentas a un reto Es el primer reto Del gambo de inicio Tu juego consiste En cuadrar un círculo Y que funcione Para la persona Que se va a poner en juego Ha de vivirlo como un juego Y hacerlo desde la libertad Es verdad Que cuando hablamos De gamificación No siempre estamos hablando De un juego Es otra cosa Que hemos de tener en cuenta La gamificación Lo que hace es En plan Ferran Adrián Descompone los elementos De un juego Que si la narrativa Que si la sorpresa Que si el tiempo La mecánica Que si las mecánicas Los niveles Los premios Etcétera Lo descompone Y escoge Algunos de esos elementos Y los coloca Trufadamente En un proceso Yo se me pongo El ejemplo Por ejemplo De LinkedIn LinkedIn es una aplicación Que en el mundo De la empresa Utilizamos muchas personas Y a nadie Se le ocurre Ir a LinkedIn A jugar Pero LinkedIn Está trufado De gamificación Todas las acciones Que te piden Rellenar tu currículum Decir que aquella persona Sabe Esa competencia La tiene O no la tiene Buscar más amigos Para que compartan No sé qué Todo eso Todo eso está Incentivado Pero Ahí tú no vas a jugar Hay otros casos Que te meten En una narrativa Estamos en una empresa Una consultora Que tiene Como pasa en las consultoras Que la mayor parte De trabajadores Están en casa De los clientes Y que tienen un problema De cómo conseguir Más sentido de pertenencia Con todo su equipo Que prácticamente No se ve Estamos con ellos Trabajando ese sentido Y ahí sí Ahí hay épica Hay tal A veces te conviene Esa épica A veces no Depende de lo que quieras De qué objetivo tengas Depende de A qué público te dirías Cómo son Estas personas Qué gustos tienen Qué edades Qué clima hay Si es una empresa Muy jerárquica Eso no va a funcionar O sea Ha de Ha de ser creíble Lo que propongas ¿No? Pero lo primero a veces Es trabajar con los equipos De dirección Para crear cultura lúdica Hacerles jugar a ellos ¿No? Los equipos de dirección ¿Lo habéis hecho alguna vez? Eso juegan todos O rompemos la baraja Normalmente Empezamos por los equipos de dirección Porque son procesos muy complejos Que necesitan mucho propósito Y si la dirección no está embarcada Es difícil que Que aquello acabe funcionando ¿No? ¿Notáis una diferencia Entre un equipo directivo Y el resto de personas En la compañía En el momento de empezar a jugar? ¿Notamos diferencia? ¿Notas diferencia? A ver A ver El equipo directivo Normalmente Aparece más el miedo El riesgo De si esto no sale bien Ajá Quizá también el miedo El miedo al ridículo Puede que esté más Como esto no entre ¿Qué pasa? Pero digamos que los estilos De personas De players En el momento de ponerse Se reproducen Hay quien se lanza Si todavía no has dicho De qué Y ya están corriendo Por decirlo así Hay los que te miran Como diciendo A mí Pero eso es porque Muchos de los adultos Y no generalizo Pero que se han olvidado De jugar Sí Mira Nosotros Sobre todo Trabajamos mucho Con escuelas También Con maestros Para trabajar El aprendizaje Lúdico En la escuela Y cuando trabajamos Con maestros Y con padres Para crear complicidades Hacemos una pequeña Actividad Que le llamamos Una meditación guiada El primer juego Es un viaje a tu interior A tu infancia Hay una cosa Muy conmovedora Y es que En esa meditación guiada Que dura Dos, tres minutos No hay vez Que alguien Con los ojos Con chispitas Te diga Que lo que has sentido Es nostalgia Pero son papás O son maestros Que están todo el día Con niños Y Nos hemos olvidado De jugar Nos hemos olvidado De jugar Es como la creatividad La vida nos va Eso de que el juego Es un serrampión Infantil Que cuando llega Una edad Se te ha de pasar Hay mil frases Que lo acompañan Y mil actitudes Deja de jugar Que ya tienes una edad Ahora Lo importante es que estudies Ya tanta tontería Deja el móvil De una vez Es cosa de chavales Hacerse mayor Pasa entre otras cosas Por dejar de jugar Luego descubres Que no Que te han Que vuelve Pero hay un momento Que pasas por ahí Y ya lo mencionabas Justamente el tema Del móvil Que estamos con un poco Las adicciones Sobre todo al móvil Al juego ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Crees que Las compañías De algún modo Están aprovechando Todo el know-how Que hay Para intentar Que la gente Se enganche A estos juegos Y sigan ahí Participando ¿Se puede hacer alguna cosa? ¿Hay alguna recomendación Para intentar evitar ese...? La recomendación es educar Y lo primero Es educar No somos los adultos O sea Tenemos algo Muy potente en las manos Que crea mucha adicción Y mucha dependencia Porque sin pretenderlo Hay ahí un elemento De gamificación Que es la gratificación Inesperada Whatsapp Por ejemplo Estás todo el día Mirando Si te ha llegado Un Whatsapp Algunos lo esperas Pero otros... Whatsapp ha conseguido Que mires el móvil Pensando que ha sonado Y no ha sonado Exacto El sonido fantasma Y es posible Que haya una mente Pensante Que diga Vamos a hacer así Para que la gente Se enganche Y esto Conductismo puro O puede ser que no O puede ser que no Digamos Pero el efecto Es ese Entonces Los primeros Que tenemos dificultad Y estamos poco entrenados Para crear cultura De cómo utilizar Esa herramienta Somos los adultos Vas a una reunión De personas adultas Suena el teléfono Y la gente lo coge Y contesta Ahora no puedo Espérate Dios mío Pero esta persona ¿Cómo? Luego el chaval de 16 años En el core lo hace Y le ponemos verde Pero si los estamos Haciendo sus padres Y estamos comiendo En el casa Y en la mesa Tenemos el móvil Encima de la mesa ¿Cómo le vamos a pedir A nuestros chicos Que no tengan El móvil? Entonces yo creo que Primero Bueno Como hemos hecho En otras muchas cosas ¿No? Hemos ido aprendiendo Llegan cosas nuevas Y vamos aprendiendo A crear cultura compartida De que es aceptable Y que no Igual que si entras en un sitio Es decir buenos días Y es normal que alguien Se levante y te salude Y te diga Y cuando te vas Y dices adiós Y hay unas normas De convivencia Escritas o no escritas Con el móvil Yo creo que Hemos ido creando Los adultos En primer lugar ¿No? Y eso Adir bajando A nuestros chavales ¿No? Y educación Educación Y límites Y si no también Exacto Tus libros Oye Eso también Tenemos aquí Al menos en pantalla Esa gamificación El poder del juego En la gestión empresarial Y la conexión Con los clientes Exacto Que lo escribes Precisamente Con tu socia Con mi socia Esther Que es Esther Hierro Y en el que la gente Puede encontrar ¿Qué en este libro? Pues mira Este es un libro Fue un reto Del editor Que no chica Si vamos a hacer Un reído de juego Va a ser un Habrá de ver juego En el libro Habrá de estar gamificado Y dice Sergio Pues claro ¿Cómo nos habrá ocurrido A nosotras? Claro, claro Entonces el libro Sigue una cosa Que recordaréis Que es Sigue tu propia aventura Ojalá Estas libros Maravillosos Pues aquí hay Seis personajes Cada uno Representa un sector Empresarial diferente Hay desde La banca Una óptica de barrio Pasando por una ONG Una directora de escuela O sea Hay diferentes personajes Cada uno de un sector Con diferentes problemas Un problema de fundraising Un problema de motivación de equipos Un problema de compartir conocimiento Y cada una de esas historias Tienen diferentes soluciones Y diferentes finales O sea que es un libro muy cortito Que se lee muy fácil Y que lo puedes leer diferentes veces Porque depende de las decisiones Que tú tomes Son conversaciones Que esa persona De ese sector Va teniendo con este Y conmigo Y nosotros ahí Le vamos haciendo preguntas ¿Qué harían? Algunos de los casos Que encuentras ahí son reales Que hemos vivido Y otros son casos Imaginarles Si viniera alguien Y nos dijera esto Con este problema ¿Qué le diríamos? ¿Qué haríamos? Pues haríamos esto Haríamos aquello Y así nace el libro Al final hay un bonus track En donde explicamos ¿Cuál es nuestro concepto De gamificación? ¿De qué hablamos Cuando hablamos de gamificación? Pero intentamos abrir el término Yo sé si gamificar Es simplemente poner puntos O dar medallas O reconocimiento Para nosotros Tiene muy poco interés Siempre digo yo Cuando iba al cole Ya tengo una nueva edad Por tanto hace muchos años Que iba al cole A un colegio de monjas Ya estaba gamificado En ese momento la escuela Cada mes A las niñas Que nos portaban bien Les daban una banda Y en toda mi escuela De hacer un coche Una banda Que luego la habías De devolver Porque era reciclable Se la ponía a otra niña Al cabo de un mes En clase nos sentábamos Por orden de notas En cada asignatura Pues te sentabas Por orden de notas Por tanto Levels Rankings Banges Lo teníamos todo Entonces yo os digo Esto mi abuela diría Mucho al Forja Para tan corto viaje El poder del juego Es mucho más Es verdad Que depende de lo que necesitas Vas a tener que poner Más componentes O menos Por eso es muy importante Saber tú qué pretendes Antes has dicho De una cosa Que a nosotros nos pasa Empresas que te llaman Y dicen Oye Nosotros queremos gamificar ¿Qué nos proponéis? No sé ¿Qué necesitas? ¿Qué problema tienes? ¿Qué reto quieres? ¿Qué? Dinos algo Y luego predisposición real Exacto Y a lo mejor Lo que te hace falta Hace poco con una empresa Nos pedía un proceso De gamificación Y después de hacer un poco De diagnóstico De lo que le pasaba Y de oye Lo que tú necesitas Es un buen comercial Con actitud lúdica Y los que tienes Formarlos con un poco Más de chispa Quédate los forma No necesitas nada más O sea A veces como tú tienes Un martillot Siempre ves clavos ¿No? Claro Oye Y me te quería preguntar Que hemos hablado De tu primer libro Pero estás a punto De publicar un segundo libro ¿Nos puedes avanzar un poquito Sí El título De qué va a tratar Mira Estará a punto El 20 de marzo El libro se titula Jugamos Cómo el aprendizaje lúdico Puede transformar la educación Ajá Y así como este Está muy dirigido Al mundo empresarial En este caso Está muy dirigido Al mundo escuela Educación en general Una universidad Un FP Un recursos humanos De una empresa Digamos ¿No? Está pensado para profesores O sea O decía Recursos humanos Para cómo orientar La educación Para cómo orientar La educación No es un libro De recursos Aunque los hay Digamos ¿No? Sino es un libro En donde hablamos mucho De cómo Cuáles son los poderes Del juego Y cómo esos poderes Juego Pueden transformar La educación Es decir Yo antes decía Estar en el presente Vivir las dificultades Como reto Vivir tu aprendizaje Como una misión A empoderarte Dividir los objetivos Y ser tú el protagonista De cómo quieres guiar la partida Todo eso Hace Puede hacer Que los chavales Vayan Cada día A clase Con ganas De O sea Eso que quieren Todos los maestros Estoy en No me pongo malo Porque que pereza Ir al cole Porque me aburro ¿No? Si no Mamá Papá No puedo faltar al cole Que hoy tenemos La misión Tal Y no puedo faltar Porque mi equipo Si no Igual que pasa Cuando juegan Pues al Clash Royale No puedo fallar No puedo fallar Porque de ahí Depende Que todo nuestro equipo salga ¿No? Y antes nos comentabas Que has también Creado una compañía Justamente Para ayudar a las empresas A jugar ¿No? Habéis desarrollado juegos ¿Nos puedes contar un poquito? Que creo que son interesantes Sí Esto ha sido una aventura muy bonita En nuestras idas y venidas Coincidimos en un momento determinado Con otra empresa Que se llama NetMind Es una empresa dedicada A la formación Sobre todo en temas IT Nos conocimos Pues casualmente Hicimos un primer proyecto Nos pidieron Que para uno de sus clientes Un curso que tenían Sobre COVID-5 Que es toma de decisiones En cascada En temas de tecnología Querían gamificar Ese curso En un curso de 20 horas Y desarrollamos un juego Que duraba 20 horas En que acompañaba Toda esa formación ¿No? La experiencia fue muy buena Nos entendimos muy bien Con ellos Era una empresa Con mucha capacidad lúdica Y decidimos crear Una Joymenter juntos Y crear una nueva empresa Entre las dos compañías La empresa se llama Apply to Growth Y lo que nos se dedica Esta empresa Es a crear juegos Muy orientados A formaciones concretas Para el mundo de la empresa En este momento Tenemos tres productos Tres juegos Son juegos analógicos En alguna parte Hay una parte También tecnológica Pero la mayor parte Es un juego Que se pone en la mesa Que se pone en la mesa Y que hace que la gente Se levante Uno está dedicado A Business Analysis Otro está dedicado A Project Manager Y este y el tercero Epic Decision Que es COVID-5 Son dos aventuras épicas Que nos llevan A recorrer la galaxia Y que ponen Son metáforas De los contenidos De cada una De estas formaciones Otra nueva aventura Vamos acabando ya Que tengo unas ganas De llegar a casa Y tengo que jugar Exacto Vamos a jugar A mi me faltaría Una última pregunta Ima O sea Como el juego Puede ayudar A los equipos A las empresas A ser un poco más felices Porque es algo De lo que hablamos Constantemente Los inspiradores Como crees Que alguien que nos escuche Que forme parte De un equipo Que esté Pues montando su compañía O dirigiendo una empresa Puede aplicar el juego De una forma Al menos inicial Para empezar E intentar que su equipo Sea pues un poco Más eficiente Más feliz Yo creo que Es muy importante Que en la cultura De la empresa Incluir esta cultura Lúdica Que tiene que ver En la generación De los espacios Los colores La vida La alegría La luz El aire que circula Todo eso cuenta Que tiene que ver Como la propia empresa Vive Todos los retos Como los plantea Cuáles son las metáforas ¿Cuáles son las metáforas Que utilizan Para comunicar De manera interna Diguemla Cómo se comparten Los éxitos Y se aprenden Las lecciones aprendidas De los fracasos Y de los errores Todo eso Se ha de poder poner En marcha Desde la cultura lúdica Es una de las cosas Que hacemos más En marimba Vamos a equipos A entrenar Actitud lúdica Entretar Perder las vergüenzas Entrenar Crear confianza Entrenar Cómo decirnos las cosas De manera asertiva Como cuando estás jugando O sea Cómo tiras esa carta ¿Cómo pones todo eso? Eso hace las organizaciones Más sanas Más sanas Personas más felices Y organizaciones también Y luego Dar espacios también Para el juego Muchas empresas Tienen office Dentro de la propia empresa Que allí Haya un espacio de juegos Que alguien dinamice Esos juegos Siempre cuesta La barrera de entrada De quien te explica Las instrucciones de un juego Hay alguien Que se lo ha de poner Como objetivo Como reto Se lo ha de poner Propósito Es una primera gran barrera Que alguien ha de Para que esa barrera Se va superando La magia del juego Va floreciendo Hoy hemos aprendido Muchísimas cosas Desde una perspectiva Que aún no habíamos tratado Aquí en Lunes Inspiradores Y en ya Esta será su segunda temporada ¿Qué conclusiones sacamos David? Pues hombre Creo que justamente La de jugar La de lo que decías Pues tener esta actitud De juego Y entender un poco Pues que Que no debemos perder Ese componente Que ya teníamos Ese niño Que llevamos dentro Exacto Ese niño Al poder salir más De vez en cuando Exacto Y dejarnos ir Y jugar un poco Pues en nuestro día a día Y cogernos Aparte de jugar De forma encima Encima de la mesa También ver la vida Como un juego Intentar buscar La parte de juego Y ponerte tú mismo Gamificarte tu vida Sería un poco La idea Los retos que supone Así que nada Muchísimas gracias Y así hemos aprendido Muchísimo Y con muchas ganas De leer tu nuevo libro Desde luego Oye Estaremos más que pendientes También para todos los que Pues evidentemente Querráis empezar a conocer Un poco de que trato Todo este mundo De la gamificación El excelente trabajo Que se está haciendo Desde Marimba Con Imba Marín Que ya habéis visto Un poco la actitud Por lo tanto Sabréis como trabaja Y lo feliz que es Haciendo su trabajo Que eso es algo Que nos ha transmitido Pero que muy bien Suerte De verdad Muchísima suerte Seguiremos A vosotros Gracias por la oportunidad Y a vosotros también Gracias como siempre Por estar ahí Por acompañarnos Jugar Jugar que es sano Es bueno Y bueno Oye Y compartirlo Con vuestros seres queridos También con vuestros Compañeros de trabajo También si podéis jugar Y ponernos alguna Alguna reseña Algún comentario Todos los viernes Propongo un juego En Twitter Todos los viernes Propongo un juego de mesa Claro que sí Oye pues mira También estaremos Pendientes de ello Comentarnos Compartirnos Escucharnos Y oye En el fondo Pues disfrutar Y aprender Como lo hacemos aquí David Tomás Y servidor Gracias a todos Hasta la semana que viene Lunes Inspiradores Lunes Inspiradores Lunes Inspiradores Número consolidate strong